Esto cambiará, tarde que temprano alguien nos escuchará. No, mi gente, yo solamente le pido al pueblo, a lo que necesitamos, una ayuda de corazón. No es que no, de corazón. Porque en verdad, habemos mucho necesitado, que queremos tener, queremos tener lo necesario, a veces no podemos, por la situación. Y en verdad, yo lucho día a día, cada día. Me alegraría que Dios me mande una bendición a través de ustedes. Una ayuda para todo el pueblo. Muchas gracias. Buen día. El Chicle TV, atrevido y pegajoso. Y bueno, aquí en este recorrido nos hemos encontrado un joven que vamos a hacerle unas preguntas y vamos a ver su condición, cómo están aquí en el día de hoy. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo es tu nombre? Primero que todo, bendiciones. Amén. Ya y Jesús Pacheco. Cuéntame, ¿a qué te dedicas exactamente? Bueno, yo desde que estoy aquí tengo cinco años y yo vendo fruta, pues. Me rebusco, vendo fruta. Voy para el mercado, me tengo que madrugar para el día a día, pues. Pero no es un sueldo que fijo, tengo que ir a guerrilla para la calle a ver lo que hago para traer la comida para mi hijo, para la mujer mía. ¿Inviertes exactamente cuánto en dinero, en ese capital que tienes ahí? Tengo que invertir 100, 120 para poder traerme 50, 40 y guerreado porque no se le gana mucho. ¿Está muy dura la situación aquí en Colombia? Está muy dura, muy dura. Anteriormente se podía ganar un poquito más, pero cada año que pasa aumenta todo, sube todo, no alcanza casi nada y la cosa se está como que apretando más y es más dura. Y en estos momentos aquí, cuéntame un poquito ya sobre los servicios aquí públicos. Bueno, aquí uno tiene luz, pero, o sea, ¿cómo te explico? Para buscar algo uno tiene que cargar para allá, para atrás, los zancudos, ¿sí me entiendes? No hay gas, nada de eso, o sea, los servicios no es que tan buenos, porque la luz se va y viene, a veces dura dos días sin luz uno, con esos zancudos, eso pica uno, o sea, dos días sin luz es fuerte para uno. Hablamos, ¿qué proyecto tienes tú para este año como meta personal en tu vida? Mi meta es seguir adelante con mi familia, tratar de superarme, pero en realidad como sigue esto, a veces uno se la baja como que la moral, pero uno es más fuerte para seguir más adelante porque uno tiene que luchar por el hijo y por la familia de uno. Ven acá, ¿y de qué trabajabas antes de vender fruta? Antes, nada, antes trabajaba en el mercado, pues. Iba para allá y me tenía que reventar por 20 mil, 25 mil pesos y si acaso. Entonces, entonces fui, conocí y quise trabajar independientemente con mi plata para poder rebuscarme un poquito más, pero sin embargo todo es duro, pues. O sea, nunca he encontrado nada que hacer, algo, un trabajo estable aquí nunca, porque piden papeles, piden todo, exigen todo. ¿Y qué, estudiaste de pronto alguna carrera o terminaste algún curso que tenga algún don para expresar? No, no terminé ninguna carrera, me vine para acá de una vez hace como seis años, pero llegué hasta tercer año, o sea que no tengo nada profesional. ¿Y de qué otra clase de trabajo te gustaría, por si esas personas que nos van a ver ahí te quieran brindar ese empleo, ¿qué otra cosa sabes hacer? Me gusta pintar, me gusta trabajar en herrería, me gusta trabajar con cualquier cosa, lo que yo vea, yo le he hecho bola para... Dejanos tu número de teléfono ahí para las personas que se comuniquen contigo directamente. 311-474-7902. ¿Usted nos puede mostrar las condiciones aquí, cómo tú vives y todo, para que la gente de ahí, del Chicle TV, conozca todo lo que estamos viviendo en el día de hoy? Sí, puede. Acompáñenos, acompáñenos. Este es mi humilde hogar, tengo aquí a mi hijo, mi esposa está por allá, como puedes ver solamente tengo un cuartico pequeño y el baño. Y el baño que está aquí. Pero más nada, esto es lo que yo vivo aquí. No tengo espacio para más nada. Bueno, como ustedes pueden ver, desde Barranquilla, Colombia, Atlántico, nosotros somos un grupo especial de jóvenes, esperando un apoyo realmente, no del gobierno, porque sabremos que eso nos va a llegar. Un apoyo de ustedes, Colombia, el pueblo, porque mire, como pueden ver, este es un joven, yo soy Jonathan, mercenario, improvisador, liricador, ya entiendes, pero de bajos recursos, no tenemos estudios, pero tenemos el esfuerzo y el esmero y el apoyo de ustedes, el pueblo, que se están dando cuenta que este joven, como pueden ver, él tiene una lírica en sus venas. Él canta, no que lo escuchen una música por ahí, no, él canta porque de su corazón nace la propia música. Porque el RAI Barranquilla, Colombia, Atlántico, Puerta de Oro, es de personas sufridas que liricamos la verdad. Esto cambiará, tarde que temprano alguien nos escuchará. Mira esta pobreza que estamos viviendo, esto acabará. Apoyo a aquellas personas que saben, que saben qué sufrir y podemos levantar de la hermandad. No somos uno, uno somos todo. Ayudemos a esta familia a salir del lodo. No es justo, no es justo. Miren, miren, como pueden ver, para el mundo, no solo para Barranquilla, Colombia, latinoamericano, norteamericano, coreano, aquí no hay, como le diré, indiferencia de personas para recibir un apoyo. De Barranquilla, Atlántico, Colombia, apoyo urbánico, estás pegado en el chicle de la verdad y en la hermandad. Solo jugo solo y el chicle de la vida, donde le ponemos sabor a la vida. Necesitamos un apoyo. Miren, desencuentra, desencuentra cómo puede vivir la realidad. Necesitamos, es un joven venezolano que necesita ese apoyo. No tenemos disquera, ustedes la podrán brindar, el pueblo. Los recursos, miren dónde duermen una cama, duermen un bebé en el piso. Como pueden ver, miren, cuánto tiempo llevas aquí en Barranquilla, Atlántico? Llevo, si calculo malo, llevo seis años o voy para seis años. Para seis años. Hace seis años siempre ha estado pagando, arriendo o que tiempo demoró viviendo en la calle antes de estabilizarse fijamente aquí, en el municipio de la isla. En el municipio de la isla, de la parte de atrás del barrio Barlovento, un barrio histórico, donde está la aleta del mar, el puerto, Mar Lecón, Puerto Mar Lecón. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se ha sentido a pesar de que usted está en esta humildad y la ha tocado luchar? ¿Qué tiene para expresarle a aquellos que nos pueden ayudar? ¿Usted qué podría pedirle al pueblo de Colombia que le done, que le ayude? De pronto no será plata, pero yo sé que aquella persona, aquel de que hubo el corazón, que tenga en un cuarto una cama olvidada, un televisorcito, un abaniquito, un recurso para ese ángel, como pueden ver, apóyanos, nada de lo que tú brindes, ninguno lo usaremos, lo usarán las personas que las necesitan. Una vez más, mercenario, chicle light, a la vida se le da un masco de sabor.